¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a Numismática para Todos, soy su amigo Yacharrú y efectivamente hoy vamos a hablar de este peso de 1969 que nos han preguntado mucho así es que los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban al canal, que activen esa campanita de notificaciones y principalmente que se queden en casa para evitar pues este contagio de el COVID-19 así es que pues vámonos a ver este video, espero que les guste Así es amigos, hoy nuevamente traemos el video o un video en relación al peso de 1969 que es un peso de prueba que por ahí ya les estaba apareciendo en pantalla tanto el reverso que es el del lado izquierdo como el anverso que es el del lado derecho como pueden ver es un peso Morelos de 1969 en donde precisamente la fecha y el año de acuñación es 1969 ¿Qué tiene de raro o extraño este peso de 1969? y por el que preguntan mucho este peso o de esta moneda se acuñan 28 monedas de prueba de esas 28 monedas, recordarles que una moneda de prueba se hace o se acuña precisamente para confirmar si va a salir a circulación o como cuño corriente o de plano se descarta y se hace o se busca otro diseño entonces este peso de 1969 es de esas monedas de prueba les repito se hacen 28 de esas 28 se localizan 18 pero restan 10 monedas que hasta el momento no se han localizado esa que ustedes están viendo en pantalla estamos hablando que se vendió en una casa de subastas en 5 mil dólares lo que actualmente al tipo de cambio del día de hoy estamos hablando que serían 115 mil pesos hay otras monedas un poquito más elevadas hasta 6 mil, 7 mil dólares entonces para que vayan calculando más o menos dependiendo del grado de conservación de la moneda es el costo de la misma entonces en esta casa de subastas se vendió en 5 mil dólares les repito al día de hoy o por el tipo de cambio que estaban manejando el día de hoy o en estos últimos días serían 115 mil dólares como se pueden dar cuenta es una de las monedas que circuló mucho aquí en México que se hicieron muchas piezas o mejor dicho que se acuñaron muchas piezas entonces por ahí todavía restan 10 monedas si existe la moneda muchos dicen que no, que no existe pues efectivamente si existe en casas de subastas por ahí están apareciendo o por ahí han aparecido pero todavía faltan 10 de estas monedas espero que les haya resuelto alguna de sus dudas si es verdad que existía o no y el precio de la misma yo soy su amigo Yacharrú esto fue Numismática para Todos espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video YouTube les avise y también invitarlos a mi otro canal que gracias a ustedes bueno ya somos un poquito más de mil entonces los invito ahí hablamos de diferentes cosas ahorita pues quisiéramos hacer más cosas pero con esto de la pandemia pues no podemos salir a ningún lado entonces por ahí lo tenemos un poquito detenido también hablamos de monedas entonces pues dense una vuelta por allá suscríbanse si les gustan los videos pues denme un pulgar arriba si no pues pulgar abajo entonces pues por mi parte ha sido todo nos vemos la próxima y esto fue Numismática para Todos Gracias por ver el video